Los elementos de la Guardia Nacional, desplegados para la vigilancia de unidades del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Salud para el Bienestar, tienen como objetivo proteger la integridad del personal sanitario que trabaja en estos sitios, dijo Luis Rodríguez Bucio, comandante del Cuerpo de Seguridad. Enfatizó que los miembros de este Cuerpo de Seguridad están preparados y atentos para detener acciones que pongan en riesgo la vida de los médicos y enfermeras en el contexto de la emergencia sanitaria que vive el país por el COVID-19. Rodríguez Bucio agregó que estos elementos también vigilan los insumos y medicamentos que el gobierno federal está distribuyendo para el combate al nuevo coronavirus debido a que a estos pudieran ser objeto de robo. Por su parte, Fabiana Cepeda Arias, titular de la División del Programa de Enfermería en el IMSS, detalló que las agresiones se han registrado en 12 entidades, Ciudad de México, Estado de México, Yucatán, Sinaloa, Jalisco, Puebla, Morelos, Guerrero, Coahuila, San Luis Potosí, Quintana Roo y Durango. Salvador Covarrubias, Germain Santos, Noticieros Canal 7.